Bien y bien y bien mis pequeños grugos, bienvenidos una vez más a Magibloptka y hoy tenemos doble vídeo porque acaban de lanzar el evento Monstruos Gigantes de fin de semana un evento de estos especiales que hacen de vez en cuando bueno, casi todo el fin de semana tenemos evento especial, no nos podemos quejar en el cual nos dan este emblema que se medio ve mal por mi careto que está en medio pero lo que dice es que siempre que lances una criatura de coste 4 o más, robas una carta vale, el problema de estos eventos, y es un problema que todavía no han conseguido resolver es que la gente suele jugar con su mazo competitivo de estándar normal y corriente y ya está y al final, pues yo que sé, nos vamos a encontrar Mono Reds, nos vamos a encontrar White Winnings y nos vamos a encontrar Esper de Control, seguramente, vale pero como es la idea de estos eventos especiales, es divertirse, es intentar crear algo distinto, algo extraño yo os voy a proponer dos mazos, dos mazos distintos por cierto, aquí las derrotas sí cuentan, de acuerdo, el evento acaba cuando consigues o bien 5 victorias o bien 2 derrotas, es lo máximo que te permiten y cuesta inscripción, cuesta 250 de oro, tengo 0, bueno, tengo 125 de oro, no tengo oro ni para pagar mi inscripción o 50 genas, voy a pagarlo con gemas porque no tengo oro, porque me he fundido todo el oro en sobres y los premios van desde 0 victorias que te dan 50 de oro y 2 cartas que serán al menos infrecuentes quizás con un poco de suerte, pueden ser raras o míticas, muy poca posibilidad de eso, muy poca probabilidad y lo mejor posible con 5 victorias te dan 300 de oro y 2 cartas los premios son un poco pobres, la verdad, esas dos cartas, una va a ser como mínimo rara y la otra como mínimo infrecuente, los premios son un poco pobres estos eventos tienen que darles un par de vueltas de tuerca para que sean más atractivos para la gente porque, ya digo, no es muy interesante quien lo juegue va a jugar su mazo de construido normal y encima cuesta tanto como los premios que te van a dar después prácticamente o sea, no renta mucho, pero vamos a hacerlo igualmente vamos a pagar 50 gemas y yo os propongo dos mazos posibles primero vamos a empezar con el mazo friki, el mazo extraño, que es este de aquí os voy a dejar en la descripción del vídeo el listado completo de la braja para que podáis exportar a Magic Arena y el primero es una selesnia de tokens y de convocar ¿cuál es la idea? como siempre que lanzas una criatura de coste 4 o más, robas una carta la idea es meter criaturas grandes, de costes muy altos, que cuesten más de 4 básicamente pero que puedas jugar gratis convocándolas, es decir, girando criaturas porque la idea de convocar es lo que hace entonces llevamos un par de copias de escuadrilla de quinautas este es un coste 8, ¿vale? llevo solamente un par de copias porque hay cosas de convocar más baratas que nos van a permitir jugarlas antes llevo también 3 restaurador, loxodon, ya veis como nos encontramos con monoreds y nos va a venir súper bien también llevo 4 copias de centauro, melena de rosas otra criatura con convocar y con vigilancia, es un 4-4 pero la gran estrella de la braja es la carta que sí se juega en estándar que es el loxodon general y por eso os digo que nos vamos a encontrar muchas white winnies la white winnie tal cual, con 4 loxodon generados, ya renta, ya merece la pena vale, yo he metido también esta carta que es un poco floja pero ayuda mucho a la hora de convocar y como cada vez que la juegas una de estas robas una carta tampoco va a importar mucho que pongamos en juego una criatura tan mala como esta vale, y aquí vienen los bichos que nos van a facilitar ese convocar que son 4 migración de saprolines que pone 2 tokens si consigues juntar 6 de mana pondrías 4 tokens cosa que no creo que ocurra porque llevamos muy poquitas tierras llevamos nada más 21 tierras en esta versión del mazo 4 copias de dar la arma que pone 2 criaturas también, vale, 2 tokens al igual que migración de saprolines, ablancia instantáneo, por tanto para convocar llevo 2 copias de tritura arbóreo para acelerar la estrategia si puedes poner una tierra extra en los primeros turnos en juego vas a poder jugar los bichos grandes antes y vas a poder empezar a robar cartas ahora veréis como funciona llevo 4 copias de ejecutor de runa tralei criatura de coste 1 para convocar pero que además tiene una muy buena habilidad sobre todo creo que en este formato la habilidad del ejecutor va a ser muy buena bueno, rumo vigilante porque creo que va a ser sencillo conseguir la habilidad, bueno, la bendición de la ciudad y va a ser un 3-3 casi seguro en el tercer o cuarto turno espero a ver si funciona bien el mazo, no sé no lo hemos podido probar, no lo he podido probar es solamente una idea que he tenido ahora vamos a ver si funciona o no funciona porque el evento hasta que no lo lanzan no puedes probarlo, vale entonces ahora vamos a ver si funciona o no funciona si veis que funciona, lo copiáis y lo jugáis que veis que no funciona, no lo copiáis vamos, lo voy a probar ahora he querido ser lo más rápido posible en cuanto han activado el evento a las 5 de la tarde UTC más 2, horario de Madrid, España he grabado, me he sentado y me he puesto a grabar y a ver que sale, ¿no? y os lo subo y así ya vais teniendo algunas ideas y 4 copias de Aspirante a vuestro celeste porque bueno, es otro bicho barato pero que como creo que será factible conseguir la habilidad de bendición de la ciudad ascender va a ganar la habilidad de volar este bicho va a ser bastante bueno pues un mazo muy simple y vamos a comenzar con él la primera parte del vídeo va a ser con este mazo y la segunda parte del vídeo que das hasta el final va a ser con otro mazo que es más competitivo es más del metajuego y es bastante mejor oye, una cosa que no he hecho que siempre me gusta hacer es ponerle unas fundas guapas a nuestro mazo no tengo fundas selesnia voy a poner estas que hace mucho que no las uso vamos a poner estas funditas ese reverso de carta y vamos a probar monstruos lo veo como monstruos lo veo como selenia monstruos o algo así, ¿no? venga, vamos a jugar a ver si mis 50 gemas rentan algo voy a hidratarme que digo justo ahora mismo prácticamente lo digo de comer son las 5 de la tarde y me he sentado rápidamente a grabar para que lo tengáis lo antes posible para que disfrutéis todo el fin de semana del vídeo y os pueda servir un poco de inspiración y estoy con lo del problema este como no hacen nada la gente puede jugar con mazos súper competitivos y sencillamente te van a pasar por encima así que espero que la gente esté jugando mazos casual mazos divertidos simplemente nos vale, ¿no? vamos a quedarnosla la pena es que no vamos a poder jugar esto de segundo turno creo que ninguna forma de jugarlo de segundo turno siempre va a ser de tercer turno pero bueno si robásemos ahora un Dar la Alarma o la migración de Saponin si pudiésemos poner dos tokens ahora en el segundo turno sería brutal obviamente la gente va a jugar mucho es el Forbino guard oh, que tontek pues no voy a atacar no quiero que me bloquee yo creo que no bloqueará, ¿no? no bloqueará porque querrá jugar sus criaturas de coste 4 lo antes posible vale, no bloquea menos mal me la juego un poquito, ¿eh? un poquito bastante quizás no debería haber atacado vale no es coste 4 por tanto él todavía no está robando cartas ponemos un Dar la Alarma en juego jugamos tierra de turno y yo creo que lo suyo sería jugar el centauro, ¿no? si jugamos este ¿nos llega para jugarlo con el centauro? no, 3 y 1, 4 o sea, pensar que cada criatura es como si fuese un mana, ¿vale? o sea, tengo 3 y 3, 6 de mana en total si juego esto me gasto 4 me quedarían 2 pero él cuenta con un mana así que tendría 3 así que no me llega, ¿vale? así que vamos a salir con el centauro hombrina de rosas de aumento 3 y 3, 6, 7 permanentes vamos a tener así que da igual cómo giremos realmente da un poco igual, ¿vale? voy a dejar el 2, 1 enderezado pues por dejar algo enderezado eh, no ha pagado ninguno verde estoy un poco tonto bueno, que pague el juego como quiera si el juego es la suficientemente dirigente y ya gira las cartas como tiene que girarlas lo atacamos pero el siguiente turno va a caer seguro la guardiana de leder y un loxodon venerado dopando a todos nuestros bichos y ojo que este es un 4-4 vigilancia no está mal la cuestión es que vamos a robar carta ya de aquí en adelante cada vez que juguemos es que la idea es esa vamos a hacer nuestra mano va a hacer así él ni siquiera ha jugado criatura de coste 4 así que cuando vea la que se le viene ahora encima siguiente turno vamos a jugar 2 criaturas vamos a robar 2 cartas y vamos a ir a la mesa yo sinceramente creo que un mazo competitivo de estándar una expert de control con iras de calle y todo esto nos aplastaría creo creo no lo sé lo vamos a ver llevo 21 tierras a pesar de llevar hechizos tan caros porque los hechizos los vamos a jugar con las propias criaturas que vamos jugando vale, ataque aquí nos podemos comer perfectamente pasamos a la realidad ahora nos ponemos 4 nos quedan 16 como tampoco ha salido muy rápido mira, encima este con este ganamos vidas voy a jugar tierra vamos a jugar la guardiana esta luego pagamos girando las tierras normales las 4 tendremos 5 criaturas robamos carta lo que pasa es que ahora también también es cierto también es cierto que como todos los turnos giro todas mis criaturas pues no hago nada con ellas ya tenemos bendición de la ciudad por cierto así que ya la aspirante a cuesta celeste ya vuela y dejamos un 4-4 para bloquear y yo creo, no sé, es que no sé muy bien a dónde vamos a ir a parar la verdad porque el rival juega una mono verde de monstruos supongo de pinos gordos y ya está muy simple quiero decir la mesa tampoco es que sea una maravilla de la inteligencia humana pero uuuh, armadura de madera pálida mientras que no arrolle si arrollase ya sería otro problema vale ¿cuánto pegamos? 5 y 4 9 12 15 17 19 le matamos ahora mismo somos letales si le pudiésemos girar a este bicho con el ejecutor la pena es que no tiene prisa claro no se lo podemos girar su mazo es muy malo fijaos que no ha jugado ninguna criatura de coste 4 a ver voy a pagar 2 vidas voy a jugar el ejecutor de runas de la ley voy a jugar el de la alarma voy a jugar un loxón venerado con blanco blanco esta que está bueno eso ya me entendéis la otra que tiene mareo no la veo esta es otra aquí vale robamos una cartita fresca tenemos ahora mismo un montonazo de criaturas en medio en esa con este ganamos unas vidillas podríamos girar todas las criaturas que tenemos excepto una el pega 7 y 5 12 y tenemos un bloqueador así que vamos a atacar primero con el volador que no lo puedo bloquear jugamos bicho que nos sirve para bloquear por si hubiese cualquier circunstancia extraña ganamos 4 vidillas robamos otra carta 2 bosques uff hemos jugado muchas tierras al final mira que llevo 21 bueno el siguiente turno atacamos con todo y deberíamos ganar pues esta es la idea de mi mazo es gracioso al menos ¿no? creo que no es muy bueno creo que no es muy bueno pero es lo que digo deberían hacer algo en estos eventos para que la gente no juegue esos mazos competitivos que lo van a hacer por cierto van a hacer una cosa llamada standard shake up un evento especial en el cual se puede jugar standard tal cual pero con una lista de prioridades de unas 20-25 cartas que incluye las mejores cartas del formato como los teferi o cosas por el estilo creo que le ganamos ¿no? porque le quedan 15 vidas con el ejecutor le giramos el 7-8 y ya está bueno la petaca va de todo menos agua ¿eh? que conste no es muy bueno este mazo creo que es graciosa la idea y eso y tal ¿no? pero ahí se queda 7 y 5 12 y 5 17 voy a hacer un chumblock al que más pega por si acaso tuviese lo que ser un crecimiento gigante y da más 3 más 3 y nos gana creo que es un chumblock que tenemos que hacer obligatorio ¿eh? ahora veis como tirar un young growth a alguna de estas dos y demostrando que nos podría haber ganado si no bloqueaba efectivamente no es un young growth pero vamos es lo mismo más uno más uno por cada criatura que compró las madre mía bueno nada más que ha concedido así no tenemos ni que atacar bueno primera partida primera victoria vamos a echar otra partida más con este mazo pero no no tengo ya muchas esperanzas en que ganemos muchas más ya digo porque el rival estaba jugando un mazo malo pero un mazo bueno cualquier mazo del metafuego yo creo que nos habría pasado por encima o sea me he visto super lentísimo el mazo es gracioso que hemos robado un montón de cartas y hemos puesto un montonazo de criaturas en mesa gratis prácticamente pero pero no le veo yo mucho potencial a esto lo digo por si estabais pensando el mazo de convocar como no puedes probarlo antes del evento como digo vaya mano terrorífica le damos 12 criaturas de coste 1 y no he salido ninguna esto es un mulligan esta es jugable vale y de estas cartas nos vamos a quitar la más cara esperemos que no esté jugando una mono red porque si está jugando una mono red y me he tirado esto para abajo me va a fastidiar afortunadamente parece que es otra mono verde será la misma de antes pues bueno salimos bien tenemos una calidad decente vamos tampoco es que sea una locura vale el suyo es una grull uh ritmo de los salvajes pues ya sabéis lo que viene problemas eso es lo que viene no vamos a pagar vida vamos a atacar y ahora ya puede jugar criatura de coste 4 que la puede poner con prisa roba carta o matarnos el ejecutor también podría ocurrir si no nos lo mata sigue acelerándose vale bien son buenas noticias vale mana infinito vale tiene muchísimo mana ¿sabéis lo bueno? lo bueno es que aunque este dicho sea muy malo robamos carta eso es lo único bueno y luego el ejecutor va a ser muy bueno si no le tira un choque o algo que puede ocurrir que tiene un choque wow pero este dicho eso podemos girar claro que no que hace 3 puntos de daño a una criatura nos mata y repartidos además entre cualquier número de objetivos pues es un 6-6 prisa gracias a esto ojo poca broma nos va a matar nos va a matar al menos no arrolla vale bien voy a jugar esto vamos a jugar el el herbívoro arbóreo ponemos tierra girada ponemos cuerno romo vigilante y a ver que hacemos con el avatar este pues nos tendremos que comer otro ataque de 6 al menos el siguiente turno si yo creo que va a ser lo suyo robamos una cartita que es buena es buena porque es un volador bueno aún no tenemos la bendición pero vamos a tener el siguiente turno pero ojo el siguiente turno tenemos que bloquear es lo más importante el siguiente turno hacer un chum bloca que esté a este bicho al menos wow vamos a dejar que nos ataque este bicho es muy tocho joder veis el suyo su mazo es más inteligente que el nuestro la rollan todos la rollar así que nos morimos bien jugado bien jugado la verdad es que le ha salido perfecto todos los aceleradores inicialmente y luego los pinos bueno este es el primer bicho ya habéis visto un poco como va yo creo que es demasiado casual yo no lo veo demasiado bueno no nos deja cambiar de baraja no te deja cambiar de baraja en el evento va pues vamos a jugar otra partida más pues vamos a jugar otra partida más con este a ver si perdemos la segunda y ya podemos cambiar de baraja tampoco voy a conceder solamente por cambiar de baraja y luego os muestro la otra baraja vale a ver si va mejor que esta la otra baraja es competitiva realmente es prácticamente una baraja de mitad jugo no nos la podemos quedar es que no tenemos mano blanco que mala suerte vale esta mano es bastante mejor nos la quedamos me gusta mucho la escuadrilla de Kineutas no me gustaría perderla pero todo lo demás es bueno si nos quitamos una venura venga vamos a quitarnos o el bicho este no la llenura bueno esperemos robar si robamos una tierra más habremos hecho lo perfecto por mientras podemos jugar el libro al borde o jugar tierra extra vale mono roja tal cual hemos perdido lo que decía mucha gente jugará mazos normales competitivos y este parece que va a ser el caso vale voy a atacar podría jugar el libro al bordeo que al menos sirve de bloqueador y tal pero prefiero jugar el dar la arma para convocar una guardiana de red que va a venir bien al mazo también para bloquear una mono roja eh no mono roja es una ractos bueno pues perfecto perfecto porque el dar la arma le mata a los dos bichos ha sido demasiado listo ha sido demasiado listo a ver que piense si bloqueo solo con uno si bloqueo solo con uno me mata el otro creo que bloquee como bloquee voy a perder los dos bichos pero así sobrelleve a unos bueno sobrelleve a uno no me lo mata con el daño que hace carnicero pero bueno ya digo una carta por otra no ha estado tan mal no ha sido tan mal lo único que me ha fastidado el turno eso sí pero teníamos que hacerlo tendría que haber atacado antes pero bueno da un poco igual no vamos a atacar bueno siguiente turno esperemos sí poder jugar la guardiana de red yo creo que en el momento que juguemos la guardiana de red una pena que no hayamos podido jugarla el turno anterior es que teníamos que bloquear esto esto no puede dejar que se descontrole si dejamos que ponga un contador a partir de ahí se empieza a ir de las manos y teníamos que hacer el cambio vale con el dar la arma vale decide hacernos un daño porque viene una ilumina en el escenario es obvio vale pues tiene un mazo random también bastante flojo lo jugamos así para poder atacar robamos cartita ah y la migración es otro en el escenario el siguiente turno siguiente turno hacemos migración más restaurador loxodon eso sí no nos mata ninguna de las criaturas que yo creo que no nos va a matar ninguna se ha quedado atascado dos tierras la verdad es que ha tenido un poquito de mala suerte vale ahora necesitamos robar una tierra necesitamos robar una tierra para jugar el restaurador loxodon no es el caso pues no hay mucho que decir la verdad atacamos con esos dos hacemos tres dañitos migración de saprolines lo llevo diciendo meses si no puedo pagar el kicker si no puedo pagar el estímulo ¿por qué me dan la opción el juego? debería hacerlo automáticamente se da por hecho que si lo tienes dos de mana vas a pagar el hechizo normal pero siempre te preguntan me da mucha rabia una judith ahora ya sí ojo podríamos por la escadrilla de equinautas sabéis que creo que nos la puede matar a ver qué rollo es muy lento el tema de girar las criaturas para convocar se hace muy lento muy pesado me dejo enderezados estos dos porque pasan por encima de la judicia robamos carta bueno me dejo enderezado no me he dado cuenta este tenía maleo pero bueno lo acababa de jugar pero bueno da igual tampoco ninguno de estos bichos iba a atacar con ellos el engendro del caos no está nada mal y encima va a ganar contadores más uno más uno porque le quedan nueve vidas nada más de todas maneras yo creo que ahora lo que tenemos que hacer a ver podríamos atacar con todo si atacamos con todo nos bloquea a este y a este y entran dos y tres cinco yo creo que no nos merece la pena para lo como sea no vamos a atacar así que más tierras no estamos teniendo suerte con el tema de las tierras lo bueno es que el engendro se mata también a sí mismo y si nos ataca si nos ataca es un bloqueador menos que tiene ojo que tiene tiene seis cartas en mano ya había pensado yo esta baraja porque el engendro del caos me di cuenta de que es una criatura de coste cuatro pero que se puede jugar por tres de mana y yo creo que toda criatura en este formato que se pueda pagar menos mana por ella pero tenga un coste de cuatro más en este tipo de evento es buena y ya había pensado yo en el engendro del caos básicamente porque llevo una semana jugándolo a tope en una baraja mía personal vengo deshidratado ¿sabéis por qué? porque vengo del KFC y me he comido un cubo de pollo entero y aunque aunque tenía refil y me he bebido un litro de Pepsi vengo deshidratado del pollo encima pollo picante ¡guau! estoy muerto perdón que esté todo el rato bebiendo agua pero es que vengo seco ¿vale? ya tiene dos hechizos de instano de Sorcery en el cementerio efectivamente no tiene solo uno ¡ah! vale gana más 1 más 0 de la Yudith digo lo que pasa aquí porque esto pega dos y eso tiene un hechizo vale lo que decía antes pero él joder no me lo puedo creer si atacamos con todo bloquea aquí aquí y aquí y le entran tres y tiene ocho no podemos atacar lo malo es que él tiene cinco cartas en mano y nosotros no tenemos nada ah si acabamos perdiendo esta partida va a haber sido súper súper mala suerte otra vez con mil millones de tierras sin aquello 21 quizás habría que quitar alguna tierra más pero no te deja cambiar el mazo entre rondas eso es una pena ¿por qué? si es al fin y al cabo un evento casual para pasar el rato un error yo creo que deberían dejar cambiar el mazo y retocarlo y esas cosas porque habría cambiado al otro mazo secundario que os quería mostrar y bueno con estos eventos no pasa nada son cashflowers son para divertirse y ya digo muy poca gente los va a jugar porque es que no hay mucho aliciente los premios son muy pequeños tienes que no puedes preparar el mazo con antelación y mucha gente ya os digo si juegas el mazo competitivo ganas todas sus cripturas son de coste uno, dos o tres voy a pasar el turno no vamos a atacar porque no le podemos matar vamos a dejar que se confíe a ver si ataca con algo y al final de turno jugamos el dar al arma que nos lo va a esperar ponemos dos tokens extras en juego y le ganamos la partida con eso esa va a ser un poco la idea ¿what? ¿me vas a intentar matar el bicho que aguanta cinco a base de chispas? pues sí me parece correcto a ver si se confía y ataca como estaba diciendo ojo esto pega ocho pues eh mira podemos bloquear con este pero arrolla así que voy a hacer el chumblock nos ahorramos un poquito de daño este turno aunque solamente le queda una carta en mano ya poca cosa más puede hacer le quedan seis vidas tiene cuatro bloqueadores espero que solo tenga cuatro bloqueadores y nosotros tenemos solamente cinco atacantes más estos dos siete oh que rabia si yo pasara que iba a tirar esto no habría bloqueado y habríamos tenido un un bicho más con el que con el que atacar bueno esto tampoco está tan mal a ver si atacamos eh tiene cuatro bloqueadores nosotros tenemos seis atacantes es decir que le pasan dos de daño y baja a cuatro y con esto baja a tres así que nos tenemos que esperar un turno más ponemos cuatro tokens pasamos turno nos vamos a comer nueve no podemos matar a sus bichos vale robo una carta ojo ah este bicho también tiene sentido claro antes no lo había precatado yo pero es un bicho de coste cinco que con espectáculo se puede jugar por tres así que yo he montado el mazo de convocar y yo he montado el mazo de espectáculo está bastante bien creo que su mazo es mejor o sea tomad nota para el evento el mazo Raktos S este de aquí delante está bastante chulo porque es prácticamente igual que el competitivo Raktos este era un poquito peor vale decidí atacar porque no tiene ya más opción pega nueve espero que eso de su mano no sea una chispa nueve y este nos lo vamos a comer bueno hay que bloquear todo porque si no perderemos y él él sí que pierde dos daños si bloqueamos nos ponemos los dos igualmente pero si tiene alguna forma de sacrificarlo a lo mejor nos acaba matando no estoy viendo bien si está publicando a todos la verdad es que este sistema de flechas donadas que no se ven bien no me gusta nada nueve y dos once es que nos vamos a comer dos daños sí o sí pues no vamos a dejarlo crecer al menos que no crezca porque a lo mejor tiene algo de sacrificarlo y hace más daño de lo que teníamos pensado ah no al final es lo mismo si tiene algo de sacrificarlo da igual porque la propia yudice hace un daño más los dos daños del carnicero o sea que la cuestión es que no haya robado nada daba igual como si bloqueaba o no bloqueaba al al carnicero no habría sido mejor no bloquearlo no estoy seguro no habría sido lo mismo exactamente no ha sido mejor bloquearlo porque así nos hace dos al morir pero si tuviese algo de sacrificarlo haría tres o sea que el daño es exactamente el mismo venga tíranos el choque oh si la yudice es un choque pues nada bien jugado bien jugado tiene un mazo bastante chulo el suyo copiando copiando el mazo antes que el mío porque el mío ya veis que no ha funcionado así que vamos a ver que premios dan son tristísimos con una victoria son 100 de oro y dos cartas a ver si hay alguna es buena no son infrecuentes las dos vale vale pues voy a mostrar el segundo mazo el segundo mazo ahora ya tengo 250 de oro menos mal el segundo mazo que pensaba jugar es una grull dinosaur este si que es competitivo tal cual vale el mazo de dinosaurios lo dejo también en la descripción no voy a profundizar en él porque tengo pensado en los próximos días hacer un par de videos sobre dinosaurios hay varias versiones hay versión grull es decir roja verde y hay versión yunt es decir roja verde negra así que no quiero hacer un teche en profundidad en el mazo porque ya digo lo vamos a hacer en los próximos días lo jugaremos más tranquilamente como podéis ver pues lleva un montón de dinosaurios de costes muy altos de costes 4 un montón de hecho casi todo lo que lleva es coste 4 más así que aprovecha la habilidad del evento tiene sentido en el evento es lo que quiero decir y además es un mazo competitivo de estándar con el cual puedes ganar partidas como digo dentro de unos días va a haber un vídeo entero dedicado a ello vamos a hacer una partida eso sí para verlo pero no lo consideréis como el vídeo que lanzaré dentro de unos días porque como en este formato se roba una carta extra y la gente ya veis está jugando mazos casual nuestro jugador antes he jugado un casual de lo diré de espectáculo y el primero he jugado un mazo ya no me acuerdo ya pero vamos eran mazos casuales ¿no? vale tenemos una mano muy buena o sea tenemos la mano que tiene que tener este mazo que es el actor en el primer turno o sea en el segundo turno perdón nos la vamos a quedar y a lo mejor nos habita jugar a algún dinosaurio más grande en el tercer turno así que con esta carta de aquí tenemos que buscarnos otro dinosaurio de coste 4 sería lo suyo y efectivamente vamos a jugar el dinosaurio de coste 4 sobre todo además viendo que lleva una baraja con azul y este bicho no puede ser contraestado y tiene protección contra azul así que es un dinosaurio especialmente bueno en cuanto veis algo de color azul para dentro si nos mata el raptor o si nos lo contrarestar llevar azul te lo puede contrarestar pues no pasa nada tenemos que esperar el cuarto turno pero fijaos que tenemos tenemos un poco de curvita ¿no? si no nos mata el raptor podremos jugar luego el ceratops y luego el dinosaurio alfa y yo creo que ya ganaremos pero digo que este mazo es un mazo que se está jugando en estándar en modo competitivo ¿vale? tampoco es que sea el mejor mazo de estándar es un tier 2 pero se está jugando en ranked yo en ranked no lo estoy encontrando y hay gente que ha llegado a mítico con él o sea que teniendo en cuenta vale si él sale así perdiendo los los primeros turnos de la partida no va a poder frenarnos frenar nuestra salida nuestra investida vamos recuperación forestal interesante mira pues nos ha salido otro ojo ojo la fiesta de las unidades esto ya va a ser una locura bueno también es cierto ha ganado 6 vidas pero cuando estén nuestros dinosaurios en juego vamos a pegar muchísimo yo creo que lo suyo sería jugar el regisaurio alfa que le da prisa a todos nuestros dinosaurios entonces ya el ceratops también trae directamente con prisa sin tener que pagar este bicho es mejor de lo que parece o mejor de lo que yo creía mejor dicho vale supongo que el nexo del destino está prohibido en este formato supongo si juego este lo que pasa es que entre los dinosaurios recibirían 4 de daño pero podría jugar este por 3 y no moriría esta es una apuesta un poco arriesgada por mi parte demasiado arriesgada voy a jugar el regisaurio alfa que nos habilita al resto de dinosaurios es que si tienes 2 raptor ya te matas a tus ceratops te matas el propio regisaurio y el token que pone y ya digo y además ni siquiera robaría carta la buena noticia es que como no nos ha contrarrestado nada este mazo está chulo y gana partidas gana más de las que parece ya os digo vale creo que el nexo del destino está prohibido será un mazo de combo el suyo está claro que es algo de combo o algo por el estilo pero yo creo que en este formato a lo mejor se te ha permitido el nexo del destino y no lo sabía y es un mazo del nexo del destino lo cual estaría bastante feo que vengamos a un mazo casual o sea un evento casual por nuestro mazo de dinosaurios y nos toque un mazo de combo enocente que está prohibido en teoría en best of one pero quizás es en best of one de estándar y en los eventos no está prohibido podría ser vale ya estoy más tranquilo ¿va a llenar la mesa de guardianes de la cámara de crecimiento? sí pero no me preocupa demasiado no me preocupa demasiado porque ya sabéis lo que viene ahora jugo esto a ver si lo juego porque ya todos mis dinosaurios tienen prisa no me importa hacer 4 daños porque esta aguanta 5 vale el oponente es que le metemos de 40 bueno 40 no pero le metemos de mucha más de lo que le queda de vida recibe 4 daños pero no importa porque sigue vivo y además arrolla a este también le podemos dar a arrollar por cierto lo mejor que puede tener es un anular invocación pero aún así muere esto es otra cosa vale el mazo de convocar de antes no me ha funcionado como yo pensaba me han gustado las Raktos las Raktos que nos han ganado en la última partida me han gustado bastante me parece que era competitiva además estos eventos al ser solo a 2 derrotas es que encima son muy pocas enseguida vas a conseguir 2 derrotas bueno para que el vídeo no se haga eternamente largo va a ser la última partida que juguemos ya os habéis hecho una idea y además como digo este mazo lo voy a traer todavía no he empezado a practicarlo me gusta antes traer los mazos al canal practicarlos antes cada vez le estoy metiendo más tiempo y más cariño y más dedicación al canal y últimamente ya les dedico tiempo a los mazos juego 30, 40, 50 partidas con cada uno antes de traerlos al canal y todavía no he jugado todavía no me he puesto a practicarlo a probarlo esta es la primera vez que lo juego de hecho lo monté me gasté los comodines y tal pero aún no lo había probado así que durante estos días este fin de semana lo probaré le metré caña y ya la semana que viene habrá un par de vídeos de dinosaurios porque hay un par de versiones claramente distintas por la misma salida de antes que he hecho no he jugado a la tierra girada se me ha ido la huella aquí he regalado dos vidas pero si volvemos a jugar contra azul los ceratops vamos la fiesta de la espuma de los ceratops todo islas bueno no son islas pero ya me entendéis mana azul aquí dos vidas que vamos a regalar porque o no o no ahora vamos las vamos a regalar después pero tenemos la salida guapa de antes o sea que la cosa va bien de hecho no voy a pagar las vidas que burla de mazo la verdad es que en este formato es aún más bruto fuera ya me he olvidado la botella entera vale esa ensamón esa ensamón ya no nos importa demasiado pues ya tenemos el bicho protección contra azul en juego voy a pagar dos vidas porque con los dos colosos yo que sé por si acaso vale correcto pues toma a ver si le echa un counter creo que se puede echar el counter intentas contraestarlo el hechizo se resuelve el counter se resuelve quiero decir pero el ceratops entra en juego igualmente vale bueno pues con esto no va a poder hacer mucho siguiente turno a dos colosos y a casa pegamos de 10 tío 18 con los dos colosos que además se arrollan ya de por sí los ceratops y tienen protección contra azul o sea no los puedes subir a la mano con un ensamón ni nada el lobito no está mal creo que va a dar igual al que bloquee le damos más 4 más 2 y ya está joe la verdad que hemos salido con la cosa perfecta contra un mazo azul y nos han tocado otros mazos azules ¿cuánto pegamos? no vi 5 14 menos 4 10 no lo matamos lo dejamos a 1 le dejamos a 1 así que no tiro el segundo coloso no hay necesidad de ello vamos a jugar el raptor que nos quitó antes venga y el segundo raptor y ahora es cuando el ponente concede ahí está joe el mazo viene a ser una pasada en este formato olvidar lo que he dicho antes del mazo selesnia con el que he empezado que es malísimo olvidar lo que he dicho antes del mazo raptor que no está mal el mazo raptor me ha gustado pero si queréis ganar fácil este evento me parece a mí que las 5 victorias con el mazo grunt de dinosaurios vais a ir con un tiro para arriba así que recomendación absoluta sé que no he empezado con buen pie porque quería jugar porque quería jugar el mazo caso alimentado no ha funcionado pero quería que lo viesis y ahora quiero que veáis este porque es que es una locura bueno en cualquier caso lo pongo rápidamente lo subo para que lo podáis ver y espero que el video os haya gustado y nos vemos en el siguiente video hasta luego